Esta es la pantalla de inicio, acá podemos ver el contenido de la aplicación, las principales secciones, presentación, esa es la presentación, acerca de la muestra, acá puedes ver todas las obras de Cislo, acá está precolombino. Y en las otras secciones tenemos comentarios específicos de Cislo, sobre esos temas en particular. Bueno, hay comentarios de los curadores. Ah, ok. Sí. ¿Los han agarrado? No, ¿estás por escuchar? Sí. ¿Ya entonces va a pasar la religión santo, ya no creen nada? Yo creo que esto no... está rindo, ¿no? Obviamente, lo recomendable es como... Claro, sí, claro. Además que no perturba a ese resto de gente que está... Exactamente. Claro. Ok. ¿Qué pintas es la obra? Ok. ¿En qué saber? ¿Estos todos son vidas? Sí. Ahí está. Bueno, sí, sí. Quizás lo que más presente es... Bueno, son obras, ¿no? Claro, claro. Luego tenemos... Las obras. Ya las obras. Exacto. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es... Según... Es el número 5. Es el número 5. Claro, y acá podemos apreciar el número 5. Clico acá. Ajá. La obra. Detalles de la obra. O sea, además de la posibilidad de yo poder acercarme y ver el detalle, también puedo ver aquí... Claro. ...la imagen de detalle de ciertas secciones. Exacto. Ok. Y en el audio lo que tenemos es... Sí. Este es... Es... Es el curador. Es el curador comentando sobre esto. Sobre la obra. Ok. Ah... Bueno. Y además... La posibilidad de... Compartir en redes sociales, ¿no? Ya. Lo que nos va a salir es... Una imagen de la... Una imagen pequeña de la obra que estás viendo. Que estás viendo, que es la misma. Ajá. Ok. Bien, con el catamali. Ok. Y la posibilidad de yo poner... Poner en mi cámara. Exacto. Un comentario adicional, ¿no? Para Facebook o para Twitter. Exactamente. Perfecto. Ya. Luego la biografía. Ajá. Ahora... Bueno, la vida de... El siglo. Tan, 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 tan. Ajá. Y la cronología. ¿No? Ok. ¿La aplicación está disponible para qué plataformas? Está para... Eh... Galaxi Tab. Bueno, el Android. Unro tablet. Eh... Android del teléfono. Eh... Blackberry 6. Te imaginas. Unro et al color. Cabeca.